En un mundo donde las Smart TVs reinan, surge un pequeño dispositivo llamado Fire Stick que quiere ganarse su lugar en el mercado este año. Y no solo eso, también quiere darle una nueva vida a tu pantalla antigua, dotándola de superpoderes. ¿Pero este dispositivo será tan bueno como quiere hacerlo ver Amazon? Quédate en este video para averiguarlo. El Fire Stick es un dispositivo pequeño y versátil que tiene un procesador de 4 núcleos a 1.7 GHz y 8 GB de almacenamiento que te permiten ver películas y series en una calidad máxima Full HD. Es compatible con HDR10 Plus y Dolby Atmos para tener una excelente experiencia tanto en audio como en video. Además de esto, tiene una antena Wi-Fi 5 para una conexión a internet veloz y confiable. Sobre el papel, esto suena bastante bien para un dispositivo de streaming. ¿Pero qué tal funciona en la vida real? Bueno, por el lado de las aplicaciones, el dispositivo te da acceso a un buen catálogo de juegos y a la mayoría de plataformas de streaming famosas. Incluso ya está disponible la aplicación de HBO Max que durante muchos años estuvimos pidiendo a los usuarios. Así que por ese lado, no vas a sufrir ninguna carencia. Un punto muy flojo que tenían estos dispositivos cuando los conocí es que tenían mucha publicidad en el sistema. Esta publicidad era colocada por Amazon para poder dar más barato sus dispositivos de streaming. Pero ahora eso es cosa del pasado. Ahora ya ofrecen una mejor experiencia y aunque todavía hay publicidad en lugares específicos, ya no se siente que sea intrusiva en el día a día. Así que eso es un punto bueno a día de hoy. Algo excelente de estos dispositivos es que funcionan con una versión modificada de Android TV, lo que le permite instalar muchas aplicaciones, aunque estas no estén disponibles en la tienda de Amazon. Esta es una de mis funciones favoritas porque te permite exprimir al máximo el dispositivo, aunque debo decir que la tienda de aplicaciones tiene menos contenido que la Play Store de Google. Vaya, la siento algo limitada y por el lado de las funciones especiales, me encanta la integración que tiene este dispositivo con Alexa, el asistente de voz de Amazon, ya que incluye un control con micrófono para dar órdenes. Este control te dará acceso a cientos de skills para sacarle mucho provecho a tu dispositivo por medio de comandos de voz. Toma en cuenta esta característica ya que le da un plus muy grande. Ahora hablemos de algunos puntos negativos. Su memoria se queda algo corta, más cuando quieres guardar películas de forma local o instalar juegos. Al ser un dispositivo con Android, sus aplicaciones ocupan mucho espacio y eso limita el dispositivo. Otra cosa a tener en cuenta es que este modelo básico se puede quedar corto al ejecutar aplicaciones y juegos más exigentes. Si tú quieres una buena experiencia en juegos, deberás ir por los modelos más potentes como el Fire Stick Max o el Fire Cube, de los cuales también voy a traer sus videos. Podrás verlos dando clic aquí. Pero algo bueno es que con un Hub USB, vas a poder solucionar el problema del almacenamiento y así poder conectar una memoria o un disco duro. Otro asunto a tener en cuenta es que solo tiene un giga de RAM, por lo que si tienes aplicaciones que se ejecuten en segundo plano y reciban notificaciones constantemente, van a poner lento el dispositivo. Eso es algo innegable, aunque esto pocas veces sucede. Habiendo dicho todo esto, yo creo que el Amazon Fire Stick sí vale la pena en este año 2024. Tienes a tu alcance todas las apps que necesitas, es un dispositivo fluido y tiene un excelente asistente de voz como lo es Alexa. Este dispositivo en su versión Full HD solo deja tener sentido si tu pantalla es 4K o piensas comprar una pronto, ya que no te va a permitir reproducir contenido en esa resolución. Si tú quieres un dispositivo Fire más potente, te recomiendo ver el siguiente video. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu like. Solo recuerda lo importante. Yo soy Luquín, ¡Hasta la próxima!